Madre, su amor al campo Llegando en mente de canción Cielo cerca de uno Cuando la noche llama al sol Triste con piedras, su sabor Cuenta que olvides el calor Monotonías de ciudad Tan distantes, tan frustrantes Como sorbos nuevos de esta habitación Sin puertas Aguas, corridas, correntas Y tan frías como todas Y la arena blanca rompe la brecha verde azul Triste con piedras, su sabor Tienes que olvides el calor Monotonías de ciudad Tan distantes, tan frustrantes Como sorbos nuevos de esta habitación Sin puertas Tan distantes, tan frías Y la arena blanca rompe la brecha verde azul Y se puso, tan frías Y la arena blanca rompe la brecha verde azul No trajes que olvides el calor Y se puso, tan frías Y la arena blanca rompe la brecha verde azul Sabor, deja que olvides en calor Y ustedes Yo tengo molestado A tu cante A tu cante Somos nuevos de esta vivienda Soy sin cuenta ¡Gracias! 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 Esta es la orquesta sinfónica nacional Nosotros somos Paico Los queremos, les amamos Gracias por brindarnos esta noche Y a seguir disfrutando de una gran velada El aplauso para ustedes, gracias, los amamos Gracias